¡Llamada perdida! Mondongo, ¿qué pasa? ¿Estás seguro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? ¿Saltó la Tercera Guerra Mundial? Donald Trump puso una bomba en la frontera de México. ¿Qué fue? ¿Se acuestaron a Estrella? ¡Atención! ¡Confirmadísimo! Noticia de último minuto. Está en todas las redes sociales, en todos los canales de televisión, en todas las radios. Estrella López ha sido reportada como secuestrada por el falso psicólogo. ¿Entonces era verdad que ese tipo era un loco? Eh, bueno, yo creo que esta vez Estrella se va pa'l cielo, ¿eh? Mondongo, ¿el tal Andrés era un acosador de verdad? Si él la tiene, no quiero imaginar las cosas horribles que le está haciendo. No, no, yo menos. ¿Y sabes qué? Eso no se lo deseas ni a tu peor enemiga. Estrella secuestrada por un loco. Ay, qué cosa para más horrible. Aparte ya está en todas las redes sociales. Bueno, yo me voy. Tengo que hacer unas llamadas porque esto es notición de mañana. Creo que mañana vas a tener que dar muchísimas entrevistas. ¿Entrevistas? ¿Yo? Sí. Claro, eres la superpoderosa, la archirrival de la soñadora. Si algo malo le pasa a Estrella, vas a tener que declarar. No, yo no me quiero aprovechar de una cosa así. No, qué feo. Estar secuestrada por un psicópata que te va a hacer cosas horribles antes de matarte. Ay, no, 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 que la rescaten. Ella no puede acabar así. Que se retire de la música. Que no vuelva a cantar en su vida. Que venda chuncherí en la calle. No me importa. Pero que la rescate. Pobre mujer. ¿Está bien? Es lo más humano que te escuché decir en... Mejor me cayó la boca, ¿no? Ya está de regreso con ustedes la superpoderosa de la cumbia. Y que sigue el juego. Queridos amigos, antes de continuar, quiero dedicar unas palabras a mi colega Estrella López. Creo que ya todos saben que está pasando por un momento horrible. Quiero que sepan que más allá de la competencia y los duelos, Estrella y yo somos mujeres. Yo me solidarizo con ella. Y mando toda mi energía para que aparezca sana y salva. Pero no se preocupen que todavía sigue el bailongo aquí en el Palacio de la Cumbia, ¿verdad? Claro que sí, Manuel. Si la gente lo pide, eso le vamos a dar. Rica cumbia. ¡Aplausos! 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 No me vuelves loca, me tienes atrapada Por eso te canto desesperada, desesperada Lléname de besos, cumple mis deseos Dame suavecito lo que yo quiero, lo que yo quiero Dame suavecito lo que yo quiero, lo que yo quiero Mi pícaro, pícaro, pica, pícaro Él sabe que cuando me toca me enloquece Mi pícaro, pícaro, pica, pícaro Mi pícaro, pícaro, pica, pícaro Mi pícaro, pícaro, pica, pícaro